Vecinos de la Once Poniente formalizaron su queja ante el ayuntamiento que preside Carlos Morales Vázquez por la obra de embellecimiento del camellón en el que cercenaron las raíces de los árboles y formaron jardineras, donde pusieron cemento en el contorno del árbol. A nombre de las y los quejosos, la ciudadana Paula Montesinos dijo que además están colocando caliche, lo que no permitirá la absorción del agua en temporada de lluvias. Sin embargo, lo que está pasando, bueno, lo que pasó el año pasado radica con el aumento de la carpeta asfáltica sobre el sentido de sur a norte. Entonces las viviendas que estamos de Lechón Coleto hacia la Casa Naranja es que hubo un aumento de la carpeta asfáltica, es decir, que la banqueta quedó por debajo. Así mismo, dijo que en la zona del impacto en la Once Poniente desde la Avenida Central y hasta la Novena Sur han habido inundaciones, es decir, que hay otras obras prioritarias más que el embellecimiento. Las inundaciones en casas y comercios han sido porque se elevó la carpeta asfáltica, dejándolo a ras de la banqueta. La calle de la Cuarta Sur, entre la Once y la Doce Poniente también se cayó un árbol. Y esta afectación evidentemente lo podría traer al cercenarle las raíces, se secan y en un futuro pueden llegar a caer. Lo que estamos haciendo es visualizar las posibles problemáticas que puedan haber. Una, daños a viviendas, daños a peatón, daños como en esa ocasión que fue un impacto a un vehículo. Y en el caso de los colonos de esa cuadra, se quedaron sin luz más de 30 días. Y se fue, a través de ellos, es de mi conocimiento, que facilitaron el servicio a través de un cable. Bien. Y otra cosa, hay que recordar, volviendo al tema de la fórmula de la rehabilitación del espacio, retiraron tierra, retiraron arena y retiraron adoquín en buena condición en su mayoría. En la queja presentada al ayuntamiento, solicitaron que se consulte antes de iniciar obras y que se analice la continuidad de esta, pues el impacto a futuro puede ser grave para el medio ambiente. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.